El ayote es originario de América. Este alimento era un componente muy importante en la dieta de las sociedades precolombinas, en conjunto con los frijoles y el maíz. En Costa Rica podemos conseguir ayote casi todas las épocas del año, ya que hay muchas variedades que constantemente están siendo cultivadas. Principalmente se cultiva ayote en lo que es Talamanca, en la región Brunca, también se cultiva mucho en San Carlos y en Cartago. El ayote tiene un valor nutricional muy importante, ya que todas sus partes son comestibles. Sin embargo, es muy común que cuando se prepara algún platillo, se suele retirar la cáscara o las semillas y no se estarían aprovechando los nutrientes que pueden aportarnos. En el caso de la cáscara, esto nos va a permitir obtener fibra. Y la fibra es muy importante ya que va a reducir el riesgo de tener cáncer de colon o estreñimiento. En el caso de las semillas, esto nos va a aportar una cantidad importante de lo que es proteína y grasas saludables, las cuales nos van a estar ayudando a mantener niveles de colesterol en sangre en los rangos adecuados. Una forma en la que se puede consumir el ayote es en sopas, en cremas, se puede preparar también en la tradicional ayote en dulce, como un pequeño postre. Y también las semillas, es importante que cuando se realice una preparación con ellas, se tuesten primero. De esta forma se va a sacar mayor provecho a los nutrientes que tienen en su interior. Entonces, la forma correcta de hacerlo es tostarlas por al menos unos 10 minutos a fuego medio y ya después pueden consumirse enteras. Podría ser solas o se pueden incorporar a ensaladas, por ejemplo. Otra opción sería molerlas y adicionarlas a lo que sería una preparación de pan o galletas.